muy bien como les va siguiendo siguiendo con el tema de semiconductores vamos a hablar del silicio dopado el silicio como un material semiconductor solo no sirve para nada en realidad en la electrónica el silicio para que funcione debe ser dopado y hay dos tipos de dopado que se usan uno que me va a crear un material tipo p y otro que me va a crear un material tipo n son dos materiales semiconductores dopados con los que se construyen todos los elementos de la electrónica entonces lo que se hace simplemente al silicio que está puro que se ha sintetizado para que sea extremadamente puro se le añade ahora un dopaje que para el material tipo p es un dopaje que tiene valencia 3 los materiales típicamente que usamos aquí es el aluminio el bolo y el galio como tiene valencia 3 cuando se asocia con otros átomos de silicio que están a su alrededor va a quedar un enlace covalente que no tiene electrón para compartir entonces queda un hueco eso obviamente le da una característica especial al material que en su estructura atómica tiene muchos huecos cuando juntamos todas las moléculas que conforman el pedazo de material que estamos trabajando podemos observar que es algo así como es un material que está lleno de huecos por donde pueden circular cargas libres ya este material lleno de huecos ya se comporta diferente ya tiene características conductoras porque tiene por donde las cargas circular en este caso serían los huecos cuando le agregamos impurezas venta valentes como el fofo del antimonio y el arsénico esas impurezas obviamente tienen 5 electrones de valencia entonces cuando se juntan con los átomos de silicio se arman los cuatro enlaces covalentes que generan los 8 electrones de la ley del octeto y hay uno que no tiene donde anclar luego queda un electrón libre ese electrón libre si juntamos todas las moléculas de nuestro pedazo de material lo podemos ver tal como está en la gráfica o sea este es un material que tiene muchos electrones libres también se comporta como conductor porque los electrones libres permiten la circulación de carga eléctrica y entonces aquí aparecen dos materiales muy importantes para la electrónica que es el material tipo p y el material tipo n bien muy sencillo con estos dos materiales vamos a crear muchos dispositivos muchos elementos semiconductores que nos van a permitir construir la electrónica que conocemos hoy en día toda la electrónica que conocemos hoy en día está basada en estos dos materiales el material tipo p y el material tipo n muy bien en otro vídeo voy a hacer una explicación un poco más profunda de los dos materiales muchísimas gracias hasta luego no se les olvide suscribirse a mi canal aquí está el siguiente vídeo aquí tengo la lista de reproducción de este tema chao y